13 de febrero, Beato Jordán de Sajonia, 1237, fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán y el gran propagador de la comunidad de padres dominicos. Nació en Sajonia, al sur de Alemania, y se doctoró en la Universidad de París. Santo Domingo de Guzmán le envió a un hombre de toda su confianza, a Fray Reginaldo, a que le propusiera hacerse religioso dominico, y aceptó. El miércoles de ceniza del año 1220 entró a la comunidad de Santo Domingo. El caso de Jordán de Sajonia es uno de los más impresionantes de la historia. Un hombre que entra a una comunidad y a los solos tres años de estar de religioso reemplaza al santo fundador y llega a ser superior general de toda la comunidad. Jordán sobresalía por su gran elocuencia y por la eficacia maravillosa de su palabra para conmover los corazones de los creyentes. Primero fue nombrado superior provincial de la región más difícil de gobernar que tenía esa comunidad, que era la Lombardía, Italia. Luego al morir Santo Domingo, en 1222, los delegados de toda su orden religiosa lo eligen como superior general y reemplazo del fundador. Y en este cargo dura 15 años, hasta su muerte en 1237. Santo Domingo tiene el honor de haber sido el fundador de la comunidad de padres dominicos, pero Jordán de Sajonia fue el gran propagador de esta comunidad. Basta con recordar que durante su mandato se fundaron 249 casas de congregación y se hicieron seis nuevas provincias de religiosos. Dicen que Jordán de Sajonia es el patrono de los capellanes de universidades porque este santo sacerdote recibió de Dios unas cualidades admirables para lograr ejercer influencia entre los universitarios. Por nueve años había estudiado en la más famosa Universidad de la Sorbona en Paría, y allí aprendió muchas técnicas para lograr influir en favor de los estudiantes. Su gran preocupación fue siempre lograr hacer mejores a los que estudiaban en las universidades. Un año predicaba la cuaresma en la Universidad de París y al año siguiente en la concurridísima Universidad de Bolonia y al tercer año se dirigía a predicar a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y en todas partes los frutos espirituales que cosechaba eran admirables. En la Universidad de Alemania conquistó para su comunidad al más grande sabio en ciencias naturales de su época, a San Alberto Magno. Y conquistó también a Pedro de Tarantasía, que llegó a ser después el pontífice Inocencio V. Un famoso profesor de universidad predino a sus alumnos para que no se dejaran convencer por los discursos de Jordán, pero al oírle uno de sus elocuentes sermones, se convirtió él también en uno de sus más fervientes admiradores. Uno de los antiguos biógrafos, compañero suyo, dice, «Las casas religiosas donde habitaba el padre Jordán parecían colmenas, por los muchos jóvenes que entraban a hacerse religiosos, y por los muchos que de allí salían para ser superiores de otras casas religiosas. Por eso él al llegar a un convento mandaba hacer muchos hábitos religiosos, teniendo confianza en que Dios le enviaría muy numerosos sus vocaciones, y así le sucedía en todas partes. El padre Jordán no sólo se iba a las universidades a conseguir jóvenes muy bien instruidos, para que se hicieran religiosos, sino que también se iba a los campos y a los barrios obreros a invitar muchachos sanos, aunque fueran ignorantes, a que entrarán en la comunidad. Y esto le valió la acusación de que él recibía a gentes que no le iban a dar gloria a su congregación. Y sucedió una vez que recibió a unos sesenta muchachos tan poco estudiados que casi no eran capaces ni de leer los salmos en la oración de la comunidad. Y a quienes lo criticaban por recibir esta clase de gentes, les respondió con unas palabras que resultaron ser una profecía o anuncio de lo que iba a suceder en el futuro. Ténganles paciencia por ahora y concedanles tiempo para instruirse poco a poco, que un día se convertirán en grandes predicadores. Y esto se cumplió exactamente varios años después, cuando Dios le confía a una persona un oficio especial, le concede las cualidades que para ese oficio necesita. Y al padre Jordán le confió Dios el oficio de conseguir muchísimas vocaciones para la vida religiosa, y por eso le concedió unas cualidades admirables. Recordemos algunas. El padre Jordán tenía unas cualidades que excedían a las que posee el común de las gentes. Dicen los que vivieron junto a él que la austeridad en el dominio de su lengua, de sus ojos y de la gula era algo impresionante, pero que sobre todo llamaba la atención el modo heroico como dominaba su ira para no ofender a nadie ni amargar la vida a ninguno. Y no es que no fuera valiente. Cuando el emperador Federico II empezó a atacar ferozmente al sumo pontífice y a la religión, el padre Jordán se fue al palacio y le dijo frente a frente al emperador que esta conducta era reprensible y que si no cambiaba de modo de procederle llegarían desgracias muy grandes. Pero con los pequeños sabía serse pequeño y con los débiles era extraordinariamente comprensivo. Él tenía por cierto lo que más tarde afirmará y repetirá San Francisco de Sales, que más moscas se logran casar con una cuchara de dulce miel que un barril de amarga hiel. Sus contemporáneos alababan mucho las dotes de buen amigo que poseía el padre Jordán. Comprensivo, lleno de caridad, con deseos continuos de amoldarse a los demás para poder hacerles mayor bien. Él mismo lo dice en uno de sus escritos, «Siempre me esforcé por tratar de estar de acuerdo con los demás en todo lo bueno y por tratar de no chocar contra nadie. Quise colocarme en el sitio de los otros para poder comprenderlos mejor. Nunca preferí mis propios gustos en contraposición de los de los demás. Con los soldados traté de amoldarme a ellos como si yo fuera un soldado. Con los campesinos como si fuera un campesino. Y sobre todo me propuse ser extremadamente comprensivo con los que sufren tentaciones, angustias y depresiones». San Pablo recomienda a los seguidores de Cristo, «Rían con los que ríen, y lloren con los que lloran Rom». 12, 15. «Es lo que hizo siempre Fray Jordán». Leamos un ejemplo, «Una noche estaba rezando los salmos con un grupo de jóvenes recién llegados a su comunidad, y de pronto a uno de ellos le vino una risa nerviosa y no fue capaz de controlarla, y enseguida los demás compañeros se contagiaron también y empezaron a reír todos, y no se pudo seguir el rezo». Uno de los superiores quiso regañarlos, pero el padre Jordán les dijo, «Mis buenos jóvenes, tenemos que reírnos alegremente porque hemos logrado salirnos de la esclavitud del pecado y de los vicios en que nos tenía presos el mundo y ahora hemos llegado a ser del grupo de los preferidos de Dios. Ríamonos pues alegremente». Y él personalmente participó de aquella alegría juvenil. Alguien le preguntó si un padre nuestro rezado por un ignorante valía menos que uno rezado por un gran doctor de la teología, y él respondió, «Un diamante valo lo mismo si está en manos de un sabio, que si está en manos de un analfabeta». Otro le preguntó, «¿Qué es más necesario para la vida del alma, rezar o meditar?». Y le dijo, «Eso es como preguntar qué es más necesario para la vida del cuerpo si comer o beber». Ambas cosas son sumamente necesarias. Alguien le dijo, «¿Cuál es la posición mejor para rezar, sentado, arrodillado, de pies o postrado?». Y respondió, «La mejor posición para rezar es aquella en la cual cada uno se siente mejor, con más fervor y con más inclinación a rezar bien». Esta frase la repitió textualmente el Papa Pío XI, 700 años después de haber sido pronunciada por nuestro santo. El superior de una comunidad le pidió que le quitara aquel cargo, aduciendo que ese oficio le traía cuatro males, orgullo, honores, trabajos y humillaciones. El padre Jordán le respondió, «Los dos primeros sí son males y de ellos te libre Dios, y esfuérzate por evitarlos. Los otros dos, el trabajo y las humillaciones, son grandes bienes que te conseguirán un puesto altísimo en el reino de los cielos». El padre Jordán, aprovechando que Dios le había concedido tal eficacia de la palabra que dondequiera que predicaba o hablaba la gente, conseguía vocaciones, fue recorriendo ciudades y países predicando y consiguiendo que muchísimos jóvenes entrarán de religiosos. El Señor le concedió la inmensa alegría de que el fundador de la comunidad, Domingo de Guzmán, fuera declarado santo por el sumo pontífice en 1234. Con esta bella noticia ya Jordán podía irse al cielo tranquilo. Y dispuso viajar a Jerusalén para visitar los santos lugares donde vivió y murió nuestro Señor Jesucristo, y para visitar a los padres dominicos que trabajaban en esas tierras. Pero en el viaje de regreso, el barco que lo transportaba fue lanzado por una violenta tempestad a las costas de Siria, frente a la ciudad de Tolemaida y Fray Jordán y los demás pasajeros murieron ahogados. Era el 13 de febrero del año 1237. Las olas llevaron a las orillas del mar el cadáver del padre Jordán y sus religiosos lo sepultaron con toda solemnidad. Después las gentes empezaron a conseguir milagros por su intercesión, y el Papa León II se lo declaró Beato, padre Jordán, gran promotor de vocaciones. Recuérdanos siempre aquella frase de un gran pontífice, las vocaciones existen. Lo que hay que hacer es cultivarlas.